Hola, vengo a avisarles que Michi Roblox ya no es la propietaria de este canal y yo me adueñé del suyo, así que, pues bueno, yo soy David y bienvenidos a Michi Roblox. Hola chicos, yo soy Michi. Yo soy David. Padrinos mágicos. ¿Qué tenía que ver? Se te reinicia el cerebro. Bueno, como vieron, me acaba de hackear mi canal este chico, así que vamos a golpearlo. Sí, golpeenme, golpeenme, please. Y pues estamos en Piggy, recordando los viejos tiempos, claro, ¿dónde está? Ay, hola, caíste del cielo. Claro que sí. ¡Ah, mírelo Piggy! ¡Corre, corre, corre! ¡Del otro lado, del otro lado, del otro lado! Yo me voy para acá. ¡Eh, la llave, la llave! Esta llave ya la ocuparon, ¿no? Sí, creo que ya. Puesto del otro lado. ¡Ay, ay! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ayuda, viene por mí! No me acuerdo, ¿dónde va esto? Acá está. Acá está. ¡Ay! Ya hay gente aquí, mira. ¡Qué tramposos! ¿Qué les pasa? Así es. Pero esto ya se lo llevaron. ¡Ah! ¡Me va a tener! Ni modo, adiós. ¿Cómo que adiós? No, chao. Yo me voy a hacer fantasma. Chao, chao, popo de China. ¿Qué ocupan? ¡Ay, abrime la puerta! ¡Vamos! ¡Ah! Y yo, y yo ahí muriéndome, qué bien. Jeje, saludos. ¿Te le vas a poner efecto de voz a este? No. O si quieres, sí. Ah, bueno. Es que con mi voz, el efecto de voz, el efecto de voz que tú le pones a este, está cerrado. Si quieres ponérselo ahí, verás cómo es. Momento a tapar el micrófono. Momento a tapar el micrófono. Así es. Sí, lo tengo enredado en mi mano. Así es. ¡Ey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Hola! ¡Chao! ¡Hola! ¡Hola, adiós! ¡Hola, chao! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Se muere! ¡Bye, Piggy! ¡Bye! ¡Bye, bye, papela china! ¡Tú rururú! ¡Rururururú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Michi! ¡Chao, Michi! ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo que adiós? ¡Obvio! ¡Obvio, mi Claudio! ¿Dónde te fuiste? ¡Hola! ¡No, adiós! ¡Hola! ¡Vamos a matar a Michi! Es momento de matar a Michi. ¡Holi! No, chao Te veo Sé que estás ahí Voy a ponerle la pistola Porque me voy a arruinar el juego Hola Adiós Chao Bye Adiós Adiós ¿Qué te pasa De esos hacks? Ey, vete, déjenme salir No Qué triste Ey, aleja No, maldito vos no sirves para nada Te odio vos No, no, Michi no Adiós Tarjita, tarjita Tarjita Tarjita, tarjita, mía, 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 mía Vamos, yo tengo esto Ah, casi me dio esa bola, me dio esa bola y me aturdió Donde agarramos las tarjetas Ahí se ponen como dos frasquitos Uno rosa y uno verde Ah, ya, ya ¿Qué le pasó a George? Estaba volteado al revés Yo recuerdo que George estaba más altito No sé Aquí no era Era acá, ¿verdad? Ah, gracias Yo me fui por el otro lado Este coso La papa Oh, ya La papa ¿Cómo se cayó? ¿Qué? La papa se cayó allá de frente Fallecí La moneda, la moneda Vamos ¿Dónde se pone la moneda? Acá Desde la... Me mató, casi me mató, casi me mató Tristeza, soledad La oveja La oveja ¿Qué rayos? ¿De dónde salió? No, me mató, maldición No, lo peor es que quedan un montón Ahora vamos a poner las monedas ¡Cállese! ¡Ey, falta una moneda! ¿Qué onda? Ya, ya, está ¿Ves dónde está el...? Bueno, donde está el payaso Allá hay otra moneda No, ¿y por qué hay tantas personas? ¡Ah! Porque es infección Es infección Ah, no, no es infección No, es enjambre ¿Crees que esta canción tenga copyright? Ya ves que aquí suena una canción, ¿verdad? Ay, no sé ¡Ah! No creo porque muchos suben P y no, no les han desmanetizado Moneda ¡El payaso! Corre ¡Ay! ¡Ay, corren, Niki! Ay, porque ¡Ay! Están apareciendo todos los monstruos A ver, ya apareció el del metro Ay, ya mató a alguien La papa está bugueada Está procesando ¡Ey! ¡Cómetela! ¡Ganamos! ¡Webeji! Hola, David Si no... Si no te mueves Te voy a ir a matar Te estoy viendo Hola Te veo ¡Ey! Yo lo mato ¡Ey! Nomás quedabas tú Es que yo quería el dinero ¡Corre, Niki! ¡Corre! ¡Yo lo destrago! ¡Yo lo destrago! ¡Yo lo destrago! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Se regresó? ¿Se trabó? ¡David, corre! ¡No! ¡No! Y nomás quedabas tú Que era lo peor ¡Ay, no! No, vamos a meter esa pepa ¡Qué asco! ¡Ah! 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 No sabía que había apareciéndome ¡ ¡Suscríbete al canal!